Hola Estamos aquí con... Permíteme Ay changos ya no puedo dar vueltas Con el mejor mariachi del mundo Déjame quitarles el piso Aquí con el mejor mariachi del mundo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos mami? ¿Dónde estamos? Julien... Julien Tina Julien Tina En Guadalajara, Caliste ¿Estás pinta de estar en Guadalajara? Super contentísima de estar en Guadalajara Aunque no quiera No ¿Puedo grabar? Está en vivo Hola vivo ¿Qué tal me veo eh? ¿Ya vieron sus pestañas? Estamos en la tierra de Jalisco La tierra bendita de Dios Preach Hasta mañana Hasta mañana Dice Edgar que nos vemos mañana y saludos a todos Estoy en vivo, no puedo quitarlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Veamos Aquí están todos los intendantios de guardas Aquí está Andrés González Aquí está Andrés González Daniel Martínez Daniel Martínez Gustavo Alvarado ¿Qué más vemos aquí? Daniel Martínez Gustavo Alvarado Carlos Martín ¿Usted es Gil? ¿Qué? ¿Qué? Ah ya Eso es Ah ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Listo ¿Qué andamos? Vamos a jugar tantito Deja sentarme Vamos a jugar tantito con los efectos estos de aquí Mira Allá va a ser la La componencia Guarda un poquito de Pila Mira Mira Está bien padre Con este empecé Mira, saludarlos y ya Hola, Rocío del Carmen Rodríguez Quintero ¡Ah, Rodríguez Quintero! Voy a quitarle el efecto No, déjame encontrar uno padre No, este no Te vas a sacar a mi pilar, ¿eh? ¡Ay, este está padre! Hola, tía Roxana ¿Maestros? ¡Hello! Pueden saludar aquí a mis fans de Facebook ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Sus amigos de Marechi Vargas Un saludo, Carlos y Alberto Y este es Ángel ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Y yo, pa! ¡Estoy preparado! ¡Ja, ja, ja! Y aquí está Esta hermosísísima niña Angeliquita Bueno, Angélica Mira Mira, qué bonito ¡Qué hermosa! ¡Ah, Rogelio manda saludos a Carlos! ¡Ah! Por ahí va a estar La foto La parte más La parte más Gracias. Gracias. No caben. No caben. Me faltan menos. Me voy a subir hasta seguida. Ah, sí, sí, sí. Oscar. Aquí está la Gemala. Es que te está viendo Roxana Dice saludos a la Gemala Y la otra Gemala ¿Dónde está? ¿Cómo está mi sobrinita preciosa? Ay, ya llegó Ay, déjame sentarme No te fallo, estoy sentándome encima de los postres Hola Carla Morencio Perdóname si lo digo mal Carla Morencio Sí, Morencio, ¿no? Supongo Ay, pues hay otros efectos aquí Ay, qué padre Mira Ay, espera Ay, está padrísimo Ay, está padrísimo Ay, está padrísimo Ay, este está padre A ver, les voy a hacer una pregunta Ah, ¿dónde estás Angélica? Estoy en Guadalajara, Jalisco Tierra bendita de Dios Este, esto Rox, trabajando muy preciosa y grandota Dice mi tía Roxana No sabía que tu mami era Rodríguez Rodríguez Quintero A salve de los dos Sí, gracias Ah, gracias Sí A ver, ¿de dónde son? Bueno, ya sé que mi tía Roxana es de la Ciudad de México Pero los que están aquí Rocío, Carla Ah, Rogelio ¿De dónde son? Mientras yo veo la... Mira qué padre está Y... A ver qué hay Bueno, yo casi no pido entrada Déjame ver qué hay Aquí es de mariscos, así se ve Tampico, de video Ay, qué padre ¿De dónde queda? Sopas ¿Perdón? ¿Algo de tomar por usted? ¿De qué tiene? ¿Que tienes aguas frescas? A la carta, lo que gustes Agua fresca Agua fresca, de putos rojos Este... Naranja, limón Tomarina, tarajana ¿Garanja, limón no se te toca? Sí, no me voy a dar de protección No, no me voy a dar de protección Ah Este... Yo de putos rojos Por favor Pero... Con... O bueno, ¿ya está fría? No No, entonces póngamele dos hielitos Nada más, por favor Muy bien, sin seguida Gracias A ver, vamos Sopa ¿Maldés? Sí Mira, fusilía al pastor Salsa cremosa ano de chipotlano Pues parece que ya acabaron Así que nos vemos Gracias, man Tienes conmigo Gracias, man Gracias, man